¿Qué tal gente de YouTube? Mundo Pokémon, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión Primero muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito y que han estado pues comentando las teorías fumadas, las teorías de los sueños Y todos esos videos que he subido la verdad, muchas gracias, el apoyo es bonito porque veo que la gente comparte una misma idea que yo Que no estoy loco y que bueno, en la mayoría del tiempo pues si pueden ser historias un poco soñadas Pero todos quisiéramos ver algo por el estilo y eso me anima bastante Pero bueno, primero también antes que nada felicidades a los que están de México por el Día de Muertos, espero que se lo hayan pasado muy bien A todos deseo un bonito Halloween, digo ya es 2 de Noviembre pero espero que se lo hayan pasado bien en estos días Los que festejen Halloween, los que festejen los Días de Muertos y que se lo hayan pasado muy bien Recordando y queriendo a ese tipo de personas que se nos han adelantado en el camino Sin embargo, después de celebrar, después de tristearme y después de hacer todo lo que tenía que hacer estos días Me di cuenta de algo muy 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 feo por parte de los productores de Pokémon Y es lo siguiente, no respetan sus propias historias Son tan absurdamente tontos que ni sus propios proyectos llegan a valorar ellos mismos Ya a qué me refiero Primero vamos a hablar tantito de lo que viene siendo el episodio 48 Donde nos muestran esta historia de amor, no esta historia donde dos personajes que se parecen mucho a Ash y a Serena Digo mucho en el sentido que bueno, les dan un pequeño llegue, no quiere decir que sean los mismos Pero pues les dan un llegue y vemos que hay un problema entre Cernia, Beltas y Garde Y pues yo creo que el amor triunfa y le pasa lo mismo que le pasó a Satoshi a este personaje femenino Lo que le pasó a Satoshi en la película de Mew con Mew2, creo que la película 2000, no, esa es la de Lugia Pero bueno, ustedes saben a qué película me refiero, cuando se convierte en piedra Bueno, yo creo que pasó algo similar Y creo que es bastante claro Luego vemos esa imagen donde les decía que posiblemente sería Bonnie Se me ocurrió algo, se me ocurrió algo bastante curioso después de ver lo último que han sacado Donde bueno, el último episodio, el último preview Vemos que Alexia, se llama la bata que llevó a Satoshi a Kalos Está con el profesor Zikamon Y los dos están estudiando pues esa historia, no, se están viendo pues lo que pasó Y ojo, esa niña que se parece a Yurika No quiero decir que sea Yurika porque es obvio que no es o quien sabe La verdad, el episodio 49 Donde aparece Silan y aparece Yurika otra vez Y puede decir, bueno, es que no tiene sentido que después aparezca otra vez de chiquita Por lo que es obvio que se descarta la posibilidad de que sea Yurika Pero no se descarta que haya habido pues ahora sí que una vida pasada Donde veamos que por eso este Punichan Aceptó a Yurika de muy rápido Por eso la quiso Porque a lo mejor a una niña que se parecía mucho a ella Con un DDN Pues también lo ayudó en su momento para detener a Cernas y Belta Entonces, podría ser ahí una historia donde a lo mejor este Un pasado donde reencarnaron, alguna cosa Y por eso Satoshi, Serena y Yurika Hayan tenido cierta importancia en esta historia de XYZ En el sentido ya con Punichan Podría ser, la verdad Se ve que va a ser un episodio muy tierno Para cerrar Ese episodio hubiera estado perfecto Para cerrar lo que viene siendo Pokémon XYZ Y esta gran temporada que nos ha dejado con muchas dudas para Sunai Moon Será un spin-off Será una continuación Será una serie como en el 20 aniversario Que les puedo comentar A lo mejor una historia donde veamos la batalla insular Y luego una liga de Alola Y donde veamos los sueños de Satoshi O sea, pueden ser muchas cosas Y a la vez puede ser nada Pero como les decía Estoy enojado Estoy realmente, no, 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 enojado La verdad me viene bailando Reverendo Cacahuate lo que le pase a la serie Sería triste ver que mi serie preferida Se pierda por falta de No de producción Por falta de respeto de los productores A sus propias creaciones ¿Y qué es esto? Yo siempre dije que Serena Que Iris Fue de las Pokegear Que más me gustó ¿Por qué? Porque tenía una historia muy buena Y tiene una historia que la pueden explotar muy cabrón Es entrenadora de Pokémon Dragon La pareja de Axio y Serena E Iris Me encantó bastante Y yo creo que de todas las Pokegear En un top haría Bueno Serena está en el primer lugar Luego el segundo lugar sería Iris junto con Dawn Y el tercero con Mei Y con Misty Ese sería mi top Sin embargo no estoy para eso Sino ¿Cómo es posible que Si no aparece El personaje importante de la serie Que es la Pokegear Pongas a Zilan No lo veo coherente Y solo porque el fandom No quiera ver a Iris No quiere decir que tú Desprestigies Tu propio trabajo ¿A qué me refiero? Si ok A la gente no le gustó La actitud de Iris Por ser tan repetitiva Y lo que quieran A lo mejor Al único que le gustó Esa serie es a mí En lo personal Yo soy un Pokefanático Un pokefílico Donde no me importa La verdad Lo que pase en la serie Me encanta ver las historias Y como les digo XY en sí Ha sido la única historia De Pokémon Que realmente me ha causado Esa sensación De controversia De qué va a pasar después Esta controversia Que tenemos hoy De qué será Zunaimun Qué nos deparará Esta nueva serie Entonces Pues como les digo Nunca me había interesado En lo más mínimo Ver algún canal O alguna cosa Sobre noticias de Pokémon O cosas por el estilo XY en sí Fue la que despertó Esa gran curiosidad Zunaimun la sigue Pero me da triste Saber que Así como los productores Metieron A Greninja No respetan La historia Que hacen En XY Para los videojuegos Pues ahora Metan a Zilam Yo espero Que ahora sí Les voy a dar otra teoría Así como vimos En el episodio Creo que 21 De XY Donde era el especial De Serena Donde iban a ser Los de los Los de Pokevisión Y vimos el especial De Iris Donde se enfrentaba A Claire Y Bella Rayquaza Espero que el episodio 2 De Zunaimun Sea idéntico A como acabó O como empezó XY Y el especial De lo que viene siendo Iris Podríamos ver En el especial Número 2 De Pokemon Zunaimun Pues una historia Donde veamos El capítulo normal Y un episodio especial Ya sea de Iris O de Serena Y yo espero Que sea de Iris Porque Al fandom Le das armas Que no le tienes que dar Les das las armas Del shipping Les das esa forma Donde ya no van a querer Ver otra Pokegear Con un shipping Porque ya lo cerraste Puedes hacerlo De dos filos Cerrarlo para siempre Y no volver a meter A Serena O dejarlo abierto Para que Serena Aparezca en otra historia Eso puede ser perfecto A Iris La dejas como La Pokegirl Más odiada Y ojo Es la que tiene El futuro más chingón No nada más Porque pueda ser Maestra de dragón Ni porque pueda llegar A ser campeona Ni porque se pueda Chingar a Satoshi En cualquier momento Simplemente Como puedes Meter a Serena Perdón A Iris En XY Muy fácil Cuando ven lo de La Garchompita Cuando están Con el profesor Cicamor Pues metes A Iris Es una forma Tan fácil Como ella tiene Un Gible Pudimos ver Que Iris llega Porque se enteró Del poder De la Mega Evolución Y vemos que ella llega Es que era fácil Meterla Y hacerle conciencia Al fandom De Ustedes Hatean A un personaje Está perfecto Pero nosotros No nos vamos a olvidar Ahora lo que tú Estás diciendo Es que Le vas a hacer Caso al fandom Cuando a ti te convenga Y cuando no te convenga No lo vas a hacer Por ejemplo Serena Todo mundo quiere ver a Serena En Zuna y Moon Si no lo metes No le haces caso al fandom Pero ojo Como todos odian a Iris Y a ti no te conviene Que sigan Hateando tu serie Pues no la metes Es una falta De poca madre Para los productores Y para el fandom En general Si ya la cagaste Ni pedo Componlo Arreglalo En la misma historia Y luego ya veremos Como reacciona el fandom Sin embargo Es algo que Digo ¿Por qué? Te esforzaste 3 años Por meter a Iris Y la dejaste igual Para que al final Todo el mundo la odiara Y es un odio E incluso que yo lo veo Hasta racial Porque es morena Les juro que si Iris Hubiera sido la Pokedgear Shippera Pues a lo mejor A muchos no le hubiera gustado Sin embargo Ya esas son ideas propias En lo personal Yo creo que los productores Le están cagando En no reaparecer a Iris Aunque sea en un episodio Continuo en Sunai Moon Es que NextY Pudo ser Una inclusión Perfecta Donde veamos Una Iris Que a lo mejor Sigue igual de repetitiva Pero Se imaginan Una Iris Con un Mega Garchomp Con un Dragonite Con ese Excradile Con Axio Que espero que Axio Si lo llegara a aparecer En algún momento Iris otra vez Ese Axio Siga siendo un Axio Y lo veamos Con su bonito Hemolga Es que tiene un equipo Muy bonito Muy perfecto Y Hombre Ese Dragonite Esa Una chingonería Y ese Gable Puede ser un Mega Garchomp En toda regla Desgraciadamente Los productores Decidieron meter A Seelan Un personaje Que Medio Fue Pues no 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 La verdad De todos los Pokeboy Vamos a ponerle así De todos los protagonistas Masculinos Acompañantes De Satoshi Fue el que menos Tuvo auge Y eso que está Tracy Que también Tracy Es como que Punto y aparte Deciden cagarlas Deciden Deciden Es que deciden Cosas que no deben de hacer Porque al fandom Le dan armas Para seguir odiando Y amando A personajes Cuando tu tienes que ser Lo más objetivo posible En una serie No puedes depender Ni del odio De un personaje Ni del amor De un personaje Tienes que hacer Que todos los personajes Como siempre Lo habías hecho Sean neutros Te esforzaste En hacer Y como se los dije En los videos En un video Donde les decía Que las similitudes De Pokemon A mi Blanco y Negro Me encantó Por esa forma De De expresar Lo que realmente Es la esencia De Pokemon Y XY Se me hizo Una remasterización De Pokemon Advance En toda regla Y ahí están los videos No es cualquier Pendejada Se los dije Sunay Moon Se parece un chingo A la batalla De la frontera Y se los dije En ese video La despedida Fue tristísima Aquí fue hypeante Pero a la vez Es triste Y no sabemos El futuro Es incierto Y en esas épocas El futuro No era tan incierto Porque sabíamos Que era continuo Pero si hubieran Hecho lo mismo Puta Sería una incertidumbre Como se van a despedir Nada más De esa forma Sunay Moon Puede albergar Muchísimas cosas Pero si sigues Dejando que el fandom Decida A quien odiar Y a quien amar Vas a terminar Cagándolo Así de fácil Y hay muchas teorías De como Sunay Moon Puede ser un spin off Como Lulu Puede ser la nueva Iris Junto O sea Un Lulu Puede ser la Don E Iris Perfectamente Que tenga una gran amistad Con Satoshi Y que tenga esa actitud De Iris De tratarlo como un niño Puede ser perfectamente Una mezcla Entre Don E Iris Sin embargo Los productores Deciden Y deciden Y deciden Seguir cagándola En su propia serie Y en su propio proyecto Desembarcando Desenfocando Desprestigiando Proyectos Como Blanco y Negro Despojando De las historias En X-Wide Con lo de Greninja Muchos dirán Bueno es que es Una adaptación Si pero Si lo hubieras hecho Realmente una adaptación Si tu lo hubieras querido hacer Desde el principio En el videojuego Pues es muy fácil Haces que Ese Greninja Lo tenga Y que poco a poco Lo vayas haciendo Con tu fenómeno lazo Y se parezca a ti En el videojuego Pero no Literalmente Pones a Satoshi Greninja Y con el nombre O sea Los productores No respetan Ni sus propias ideas Y como quieren Que el fandom Respete Lo que estamos O lo que vamos a ver Si ni siquiera Tu haces ese esfuerzo Por respetar Lo que ya has hecho La verdad es algo Que No me gusta De Que más les puedo comentar Es Es impresionante Que hagan este tipo De cosas Pero bueno Esperemos que el episodio 48 sea De lo mejor Esperemos que el episodio 49 Tenga Cosas divertidas Con ese Ziland Que ya lo conocemos Y la voz de Ziland En japonés Nunca me agradó Es un dolor de huevos Pero Ni pedo Espero que les haya gustado El video La verdad es un video Ya un poco Un poquito más serio Un poco más enojado La verdad No entiendo Como no respetan Sus propias Sus propios proyectos Pero Pues espero que les haya gustado El video Estamos Es que es increíble Como se va el tiempo Estamos a nada A nada De estrenar Zuna y Moon Estamos a dos semanas Es Es impresionante Como se va el tiempo Y la verdad Espero que ustedes Junto con el tiempo Vayamos creciendo juntos Y bueno Los espero en otro video Un saludo Muchas gracias a todos Por Por estar Apoyando Y bueno Nos vemos En el episodio 48 Y próximamente En Zuna y Moon Adiós